¿Vos alguna vez manejaste un bondi? No. ¿Y andás de nuevo? Te presto la gorra si haces así. Y dale acá, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a los bobos Mi perro no, no quiere el no Un hilo cinco fiebrado uno Recuperando palitos corriendo a los bobos ¿Por qué si es su rock and roll? Y dice no, no, no Y me desobedece No, no, no Y es lo mejor que hace Aquí hay algo en su rito Llama de rifi-fi Porque este es su rock and roll ¡No, no, no, no! Bueno Eh... 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 Damas y caballeros, con ustedes el irritante Irremediable Willy Crook nos va a dar una mano Mi héroe es la gran bestia pop que enciende en sueños la vigilia que antes que cuelpe diez dormirá a brillar a mi amor vamos a brillar a mi amor a brillar a mi amor vamos a brillar a mi amor Mi amigo está groguis indestinada pero yo sé que hay caballos que se mueren putos sin galopar a brillar a mi amor vamos a brillar a mi amor a brillar a mi amor vamos a brillar a mi amor a brillar a mi amor a brillar a mi amor voy a bailar el rock del patino todo el amor y a todo mi ser la puta cae y brillar a mi amor la gran bestia pop a brillar a mi amor Vamos a brillar, mi amor A brillar, mi amor Vamos a brillar, mi amor Mi héroe es la gran bestia pop Que enciende en sueños la vigilia Y antes que cuente diez dormirá A brillar, mi amor Vamos a brillar, mi amor A brillar, mi amor Vamos 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 a brillar, mi amor Están ensayando acá Vamos a brillar, mi amor Y cuánto vale dormir tan custodiado Despertos cínicos y botones dorados Y cuánto vale ser la banda nueva Y andar trepando, radar militar Vamos a brillar, mi amor Vamos las bandas Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega tan mal que te condena Vamos las bandas, vamos, un traje del cielo Vamos las bandas, un, dos, tres Y cuánto valen todas tus enfermeras y tus temblores de moco supercaro Y cuánto valen satélites, espías y voluntades que crees haber sitiado Vamos las bandas, un traje del cielo Vamos las bandas, y cuánto valen tus ojos maquillados Y meditar con el ter perfumado Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares Vamos las bandas, un traje del cielo Vamos las bandas, un, dos, tres 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 ¡Gracias! 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 Esta gente eres tiburón Este film da una imagencita Esos chicos son como bombas pequeñitas El peor camino a la cueva del perico Para tipos que no duermen por la noche No sonríe, no sonríe, no irás corriendo a la herida No sonríe, no sonríe, no sonríe, no sonríe, no sonríe Los ojos siguen abiertos No tires por favor y no preguntas a mí El peor me despiduró No sonríe ¡Gracias! guitar solo guitar solo No lo soñé Yeh, 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 yeh Senté eso y brindó tu suerte No lo soñé Yeh, yeh, yeh Siempre he sido mejor que nunca No lo soñé Yeh, 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 yeh Ibas corriendo a la deriva No lo soñé Yeh, 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 yeh Los ojos siguen bien abiertos Yeh, yeh, yeh No mires por favor Y no preguntás por favor Gente desfiguró Cuídense, nené Ya dura la calle Ojo, cuídense Nos vemos mañana Chau No lo soñé No lo soñé Y no lo soñé Y no lo soñé No lo soñé ¡Gracias! 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 en detalles, pero este sería hora ya de que aquellos que tienen que pensar en que está pasando no tengan la facilidad de echarle la culpa a una banda de rock o a un equipo de fútbol de la violencia así que cuídense, cuídense y cuando salgan, ustedes son vidas jóvenes cuídense por favor cuídense chichichich ay, ay por tu viscilla en tus ojos oh yeah ay, ay por tu viscilla en tus ojos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!